Empezamos. Bueno, si os parece, presento un poquito PADMI así rápidamente, pero luego ya entramos más en materia. Básicamente, para quien no lo sepa, PADMI es una startup tecnológica que tiene el objetivo de digitalizar y profesionalizar el padel amateur a través de la inteligencia artificial y el machine learning. La compañía ha desarrollado una aplicación que se enfoca en mejorar la experiencia de los jugadores, permitiéndoles analizar su rendimiento durante el partido y compartir los momentos destacados en sus redes sociales. La verdad que enhorabuena, os tengo que dar la enhorabuena porque hemos estado ahí, bueno, un poco de lo que hemos hablado y lo que también hemos buscado un poco por nuestra cuenta desde YouFounders. Entonces, en los primeros meses de vida prácticamente, PADMI logró cerrar acuerdos con las series nacionales de padel, lo que os ha permitido llegar a más de 100.000 jugadores en España. Además, la compañía completa su primera ronda con un importe de 540.000 euros, que bueno, por lo que nos habéis comentado, se van a destinar a seguir desarrollando la herramienta, a ampliar sus funcionalidades, también empezar con la comercialización y también aumentar equipo. Que es lo que básicamente una startup se dedica a contratar a gente según levanta la ronda. Y bueno, para quien no lo sepa, aunque espero que casi todos ya sabrán, pero bueno, es verdad que nosotros desde YouFounders hemos hecho un pivotaje y la gente nos conocía antes por lo que hacíamos de una manera y ahora hacemos algo muy parecido. Pero bueno, básicamente ahora somos una plataforma tecnológica, 100%, un SaaS, que ayuda a los emprendedores a acceder a diferentes fuentes de financiación. Podría decirse que YouFounders se convierte como en el equipo de inversión de las startups. Y básicamente lo que ayuda es un poco a atravesar ese camino que, como hablaremos hoy con vosotros, suele tener bastantes piedras y a veces hasta es un poquito frustrante. Así que bueno, nada, os doy paso. Me encantaría que os presentarais brevemente los dos y nada, que nos contáis un poquito más cómo surge PADMI. Bueno, yo soy Íñigo, soy uno de los socios de PADMI junto con Uge y Pablo. Y nada, me he dedicado toda mi vida básicamente al mundillo de la comunicación, publicidad, estrategia de comunicación. Y por cosas de la vida, pensando en proyectos, bueno, relaciones sobre el pádel, porque soy un amante del deporte, me encontré por cosas de la vida con Uge en el camino, que estaba empezando con esta idea y que ahora os cuente un poco, bueno, de dónde nace la idea, por qué le hemos dado forma de esta forma. Y llevamos ya, pues bueno, año y pico desarrollando todo lo que hemos desarrollado y todo lo que hemos conseguido hasta ahora y lo que queda, por así decirlo. Entonces, bueno, es una breve descripción, pero ahora os cuento más, Uge. Bueno, yo soy Uge. Uge, en principio, bueno, yo llevo toda mi vida emprendiendo, desde la universidad, pues formando y llevando a cabo distintos proyectos de emprendimiento, alguno de ellos ha ayudado con largo recorrido de 10, 11 años, y la verdad es que es muy contento. Y PADMI nace de la idea, bueno, tras el COVID y tras estar, bueno, con mucho tiempo confinado, al final el pádel era el único deporte que, bueno, era de lo poco que podemos hacer al deporte y el pádel, que yo llevo jugando desde que soy muy pequeño, pues lo volví a retomar de forma mucho más constante. Entonces, viendo un poco, yo venía de participar, de prepararme para otro tipo de pruebas de competición y demás, y esa vuelta, digamos, a los terrenos del juego, o esa vuelta al pádel, en comparación con todo lo que había vivido en esa preparación para los deportes, para esa competición deportiva, me di cuenta que no había, a la hora de jugar, ningún tipo de herramienta que te permitiese saber qué es lo que estabas haciendo bien o mal. Es decir, no podía mirar mi desempeño, es decir, yo salía de un partido, me acababan de meter un 6-0, 6-0, 6-0, no entendía por qué, y no sabía si era porque yo había jugado muy mal, si porque los otros eran buenísimos, si es porque no sabían, porque yo con mi pareja no entendía, si es que los otros, bueno, pues entonces, toda esa falta de información, todo eso es lo que a mí me frustraba y quería saber un poco cómo podía obtener esa información. Entonces, dando de vuelta a eso, me di cuenta de que no solo era una cosa del pádel, sino que era una cosa en general de los deportes de equipo. Y entonces, a partir de ahí, dijimos, bueno, pues por ahora estamos muy centros en el mundo del pádel, queremos, y a partir de ahí, desarrollamos toda la parte, digamos, de Padme para, o nació, o nació, digamos, por el germen de la idea. Y a partir de ahí, bueno, pues, con mi socio Pablo, luego el Ño, que es el Malproject y demás, es cuando nos la hemos dado forma a esa idea inicial que tuvimos al principio. Ok, joder, pues la verdad que muchas veces, bueno, se dice, ¿no? Que es que surge también muchas veces, muchos de los proyectos de los emprendedores surgen un poco por algo que quieren desarrollar para ellos mismos, ¿no? Y lo comentaba muy bien hoy, bueno, un partner de un fondo comentaba que, bueno, que realmente los emprendedores que vio que desarrollaban esas startups más, vamos a decir así, exitosas, era cuando habían surgido por ideas para solucionar un problema propio. Así que, bueno, muy interesante cómo surge y me gustaría saber un poco más, porque es verdad que yo, bueno, creo que debe ser la única que no he jugado nunca al pádel, o sea, nunca he jugado a un partido de pádel, pero me gustaría saber, o sea, sí que he hecho mucho deporte en mi vida y creo que es muy interesante la idea de medir un poco, tener ese tracking, ¿no? De tu performance. Me gustaría saber un poquito más cómo funciona, o cómo es el algoritmo ese que habéis desarrollado, o sea, un poquito más cómo funciona la app. Bien, básicamente, por resumirlo fácil y por no entrar tampoco en técnica, nosotros colocamos dos cámaras en la pista de pádel, en el cuarto metro, ¿vale? El pádel se juega en, como todos lo vemos en la pista, entre cuatro paredes, en los dos fondos se colocan dos cámaras, esas cámaras lanzan las imágenes a la nube, en la nube lo procesamos con el algoritmo que hemos creado de inteligencia artificial, con el equipo experto en inteligencia artificial, y eso devuelve los datos a una aplicación sencilla y sencillísima para todo el mundo, en la que tú solo puedes crear tu partido y ver tus estadísticas. Ya está, así es sencillo. Todo lo que ocurre en el campo, todo lo que ocurre en la pista durante el partido y en los descansos y demás, todo eso está controlado con la aplicación, es decir, tú cuando sales, imagínate en mitad del partido, porque también se puede emitar, todo esto es en real time, por lo cual tú en mitad del partido puedes salir al descanso, a beber agua y decir, hoy no sé por qué, hoy no están saliendo las cosas como suelen salir, chequeas las estadísticas y, de hecho, a lo que lo tenemos enfocado es a dar breves consejos sencillos para que la gente pueda entender las estadísticas, no es soltar datos a lo loco, sino que igual te da tres consejos, tres tips que te ayudan a entender las estadísticas. Hoy, por ejemplo, te estás moviendo la mitad de lo que te suelen mover, me nea el culo. No has metido ni dos golpes con la derecha, ¿por qué no empiezas a espabilar y abre los ojos? No sé, me lo invento, ¿vale? Son ese tipo de mensajes que son muy claros para el que estás jugando, que dices, ah, pues mira, voy a probar a correr un poco más, voy a probar a moverme un poco más, y va un poco enfocado a eso. Detrás de todo eso hay mucha data, mucha información, mucha inteligencia artificial, mejor dicho, que está analizando cada golpe, cada esqueleto, cada forma del cuerpo, cómo se está colocando, cómo está realizando el golpeo, dónde está botando la bola, el mapa de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucha información. Entonces, por esto, la realidad es que siempre decimos que el techo ni siquiera lo vemos porque podemos ir generando todavía más información alrededor de esto, pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? De forma resumida. Ok, y entiendo que un poco con toda esa data se va nutriendo el algoritmo, ¿no? Y se va perfeccionando y se va desarrollando, ¿no? Sí, básicamente la idea es, al final la inteligencia artificial funciona como un niño pequeño. Exacto. Nosotros le vamos enseñando lo que es cada sitio, cada movimiento que hay en el mundo del padre, dentro de una lógica, los va aprendiendo, los va aprendiendo, los va aprendiendo y cuando nosotros vamos analizando ese aprendizaje, cuando vemos que hay algún tipo de error, se lo corregimos. Se lo corregís. Interpreta que una derecha es una bandeja y una bandeja es un remate. Pues eso es lo que en ese movimiento tenemos que decir, oye, esto que has interpretado como tal no es esto, sino es esto otro. Ok. Va cogiendo esos inputs y se va quedando con todo el aprendizaje. De hecho, el gran reto dentro de esa parte es que nunca se puede llegar al 100% de fiabilidad porque, igual que una persona nunca sabe todo, pues el algoritmo lo vemos cuando detecta, de repente una persona hace un movimiento extraño y para localizar que eso es un golpe de derecha y no es un lanza que no es una bandeja, pues todo eso hay que ir diseñando. Entonces, cuanto más información tenga, cuanto más muestras cojamos de todos los vídeos y de todo eso, pues más importante tiene y más sabe el algoritmo, por así decirlo. Claro, y ahí creáis un poco esa defensibilidad, ¿no? Que entiendo que es tan importante en las startups. Y, bueno, ahora entrando un poquito más ya en materia de lo que sería la ronda y cómo fue todo, algo que nos encontramos mucho, ¿vale? Y no, a ver cómo es en vuestro caso, es las CapTable, o sea, un poco en general las CapTable siempre son un desastre porque siempre, pues bueno, no se sabe muy bien, siempre tienen muchas dudas también los emprendedores de cómo distribuir la CapTable, por qué se distribuye de esa manera. No sé vosotros, ¿cómo teníais, bueno, sobre todo al empezar, la CapTable entre los socios fundadores? ¿Cómo la teníais distribuida? Bueno, al principio fue bastante sencillo porque al final, como te comentaba, nosotros cuando lo monté esto con Pablo la teníamos, digamos, prácticamente a medias y lo que hicimos en un primer estadio fue a los primeros desarrolladores que, bueno, los que hicimos la beta, les dimos entrada. Una vez que ya les dimos entrada y vimos que la beta que hemos conseguido tenía fundamento y tenía sentido todo lo que teníamos en la cabeza, pues pues justo pareció niño, se metió y lo cual ya decidimos llevar a cabo toda la parte de la comunidad financiación. En ese aspecto, a mí sí me mandan muchos consejos, gente que ha sido muy exitosa en todo este mundo y es que hay que ser, o sea, me decía, oje, es generoso, es decir, tú al final lo que estás buscando son socios, es decir, no tengas miedo de que no, es que me ha quitado un 1%, da igual. Al final, tú lo que estás buscando es llevar a cabo un proyecto, necesitas la ayuda de esa gente porque si no, no estarías haciendo una ronda, por lo tanto, sé listo y sé y ten muy claro quién necesitas a la hora de... o qué perfiles necesitas a la hora de sumarte en esta ventura, perfiles que te vayan a ayudar en el día a día, perfiles que te vayan a ayudar una vez cada mes, perfiles que te vayan a ayudar una vez al año, perfiles que solo van a añadir los números, perfiles que te vayan a servir de desahogo, muy poco todos los perfiles que necesitas a la hora de montar la empresa, a la hora de montar la startup y a partir de ahí monta tu captivo y ofreces tus necesidades. Sí, sí, total. De hecho, es algo que comentamos mucho siempre con los emprendedores, el saber también un poco las motivaciones de cada persona, e incluso de los inversores sobre todo, qué les mueve realmente y lo que dices tú, saber cuándo es un partner estratégico o para qué vale cada persona. Entonces, en función a eso, hacer una distribución razonable quizás de las participaciones y alguien que se vaya a involucrar mucho, premiarle a lo mejor con más participaciones, alguien que se involucra menos, pues menos y sí que es un poco que, pero lo preguntábamos siempre porque siempre es verdad que hay como mucha controversia en este tema en concreto porque al final es como tu bebé, la startup y entonces pues no quieres tampoco regalar las participaciones o luego después también hay muchos problemas con los socios y demás. No sé si a día de hoy, bueno, que vosotros al final acabáis de hacer una preside, entonces tampoco ha pasado tanto tiempo, pero todos los socios están igual de involucrados a día de hoy, los fundadores o ya hay alguno que quizás esté menos involucrado. Bueno, a día de hoy, gracias a Dios, todos los socios que desde un primer momento hemos conseguido que estén muy entusiasmados con el proyecto. Ahí ya te he dicho, tuve una reunión con uno de ellos y pues al final la última frase de la reunión fue cuando nada, justo antes de levantarnos de la mesa, fue que no sabes lo entusiasmado que estoy con este proyecto. El conseguir eso en gente que lleva toda una vida profesional trabajando con muchísimos éxitos y demás y ver cómo se está emocionando con tu proyecto que a día de hoy es algo que aún estamos haciendo, que estamos empezando y que no es algo enorme. Claro, cuando llegan y dicen, oye, estoy entusiasmado con Apple, mira qué rico me hace, qué fácil. Pero cuando estás algo que no, que están haciendo y que no, que comparten tu ilusión, que te dicen me llames cuando quieras, si necesitas cualquier cosa, me llamas, me dices, podemos, qué contactos necesitas, por dónde, por dónde tiramos todo. La verdad es que ayuda mucho y es algo muy bueno. En ese sentido, creo que es verdad que nosotros tenemos mucha suerte de que el tipo de producto, el tipo de servicio, el tipo de startup que hemos montado estamos relacionados con algo que la gente suele conocer y que la gente está acostumbrada a practicar que es el padel. Entonces, es una necesidad, por así decirlo, que igual la gente todavía no había sido capaz de localizar en ellos mismos, pero que realmente existe. Entonces, ese match que haces cuando lo estás contando y la otra persona lo escucha, entonces, todo el mundo se siente muy involucrado y esto aplica también a cualquier inversor, cualquier socio, cualquier persona que te esté escuchando. Y es verdad que eso es un camino que nosotros tenemos ganado porque el tipo de producto que estamos desarrollando va muy relacionado con esa parte de pasión y esa parte de hobby. Total, total, total. Y oye, un poco también para, porque muchas veces también se lo trasladamos así a los emprendedores, que es esa parte de, claro, todo el mundo piensa que levantar una ronda bueno, pues sí es difícil y tal, pero cuando realmente se pone se da cuenta de lo difícil que es, ¿no? Me gustaría que comentásemos un poco, que nos contarais un poco cómo fue ese momento de preparación de la ronda, qué sensaciones tuviste y si os ha parecido complicado, si ha sido, pues algo más fácil, no sé, saber un poco vuestra opinión. Yo, aquí por ejemplo, aquí sí que contamos con ayuda, lo mismo, contamos con ayuda, siempre hay gente que ha hecho esto antes que tú y entonces contamos con ayuda, pedimos un poquito que nos ayudas a estructurar la ronda, ¿vale? Estructurar, no entera, más que estructurar la ronda, estructurar la información que queríamos dar a los inversores. Pues si yo empecé con un DECO, con un índice inicial, cogió, lo tiró a la basura y me dijo, mira, con todo el amor del mundo lo que has hecho no sirve nada, vamos a empezar de cero. Y a maldita, y entonces empezamos de cero, pues te lo abro justo dentro de Íñigo y ya con Íñigo se hizo un trabajo. Pero, o sea, espectáculo, sí, o sea, creo que, o sea, lo primero de todo que nunca hablas con la gente suficiente, es decir, siempre hay más, más founders por ahí, más CEOs por ahí por los que hablar y da igual con quién hablásemos el éxito que hubiese tenido era igual, cada vez nos sigo cambiando y vamos de lado a lado, es decir, por así decirlo, instrucciones para que te diga hay uno, dos, tres instrucciones seguras para preparar una ronda. Pues te diría que no, es decir, no creo que hayamos, de hecho, no es que hayamos seguido ningún patrón, sino que simplemente hemos ido viendo qué era lo que había que hacer en cada momento. Eso por un lado. Y luego, dos, posiblemente uno de los mayores retos o comeduras de cabeza, que me corrija UGES sino era la valoración que le das a la empresa, que es un tema que nadie tiene una respuesta correcta porque se queda como en el limbo y siempre dudábamos, pues bueno, hacia dónde tenemos que ir a dar es mucho, hablabas con una persona y te decías, bueno, yo creo que es mucho, hablabas con otro y te decías, muy bien, yo tiraría incluso más. Entonces, como no hay ninguna verdad absoluta sobre eso, es algo que cada uno tiene que ir probando y decir, joder, me he pasado, no, tenía que haber tirado un poco menos y más poco relacionado con eso. Y aparte de eso, después en cuanto a lo que sea el discurso que das y a cómo enfocas lo que es toda la ronda en sí, es decir, todo ese piste que preparas a conciencia, puede que lo tengas medianamente preparado y a conciencia, te metes mucho en el tema y ya solo tienes ojos para eso. ¿Qué pasa? Que después vas a un evento, como lo que nos pasó, vas a un evento, ves cómo lo enfocaban otros y dices, joder, no me vale de nada cómo lo estamos enfocando. Nos fuimos a casa corriendo y estuvimos trabajando hasta X horas de la noche preparando un NEC totalmente diferente y nuevo y no valía de nada lo que habíamos hecho. Entonces, la realidad, no sé si hay algunos pilares sobre los que fundamentar algo de lo que hemos hecho. Desde luego que, por lo que parece, hasta el momento ha ido bien. Ha ido bien, algo habéis hecho bien, ¿no? Desde luego, si habéis gastado 540, algo habéis hecho bien. Lo que sí que es verdad es que si tuviese que decirles algo es hoy estar abiertos a estar cambiando el pitch de forma constante. Es decir, es una cosa que vais a tener que hacer constantemente. A lo mejor nosotros hemos cambiado 8, 9, 10 veces. Desde luego, es que además me hace gracia porque cada vez que nos mandamos el archivo, pitch de versión final. Nunca es la versión final. Va a durar una semana. Algunos duraban horas. Un poco también por experiencia propia y lo que trasladamos a los emprendedores es eso. Yo estoy cambiando el pitch de todo el rato. Nunca hay una versión final. Siempre parece que se puede mejorar. Siempre te dan un insight, un inversor. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me parece súper valioso transmitir este mensaje que es el hecho de estar súper abierto a que siempre se puede mejorar y a escuchar a esos inversores. Es verdad que a veces a veces algunos emprendedores le dicen pero es que me marean ya porque me han dicho tantas cosas y tantos cambios y este me decía esto y ahora este me dice esto otro. Y digo, bueno, es verdad, es cierto que a lo mejor no todo el feedback hay que implementarlo. También tienes que escucharlo y al final un pitch deck es súper personal. Pero bueno, estar abierto a modificarlo y a implementar. Lo que queremos decir con esto es oye, tú cuando tienes tu startup o cuando empiezas tu proyecto es tu proyecto y nadie como tú lo conoce y a lo mejor tú lo estás viendo de una forma y no eres capaz de transmitírselo como tú lo estás viendo a aquellas personas con las que hablas pero sabes o entiendes que lo que oyes de su parte no tiene sentido con lo que es tu producto o con lo que tú tienes en la manita. Entonces, oye, el consejo es oye, manteneos en vuestros puntos, sed fieles, sed fuertes, sed estables pero con la capacidad de ser peneables. No penséis o no pensemos que lo sabemos todos porque hay muchas veces que nos ha pasado que hemos visto cosas y digo, joder, pues esto sí se puede aplicar a nuestro y seguro que es algo muy bueno. Totalmente, de hecho creo que, bueno, lo ponía otro día en un post en LinkedIn, la capacidad de aprendizaje del emprendedor. O sea, creo que los inversores valoran mucho esa capacidad de aprendizaje y de escucha también, ¿no? Y conectando un poco con esto, muchas veces le decimos a los emprendedores y sobre todo en etapas tan tempranas que muchas veces es la conexión, ¿no? Que sientes con el inversor o la parte más emocional, ¿no? Que como que hay algo que le remueve al inversor y que por eso invierte, ¿no? Porque es al final, pues bueno, desde luego que en Padme cuando levantaste esa ronda habíais conseguido ya hitos importantes y por eso también los inversores ven el potencial, ¿no? Pero no está el potencial, o sea, no es Padme, o sea, a Padme le queda muchísimo por desarrollar, ¿no? Entonces, al final tiene que haber esa conexión emocional. ¿Creéis que habéis conectado emocionalmente con la mayoría de vuestros inversores? Justamente relacionado con lo que he comentado antes del tema de la pasión y que es un deporte y que es un producto que está muy relacionado con algo que todo el mundo conoce, todo el mundo practica o ha practicado alguna vez, en ese sentido sí. Sin embargo, a la hora de enfocar el deck, en principio lo teníamos enfocado por ejemplo muy a productos, muy a enseñar, mira, hacemos inteligencia artificial, de aquí esto y esto, tenemos estas métricas y me acuerdo que tuvimos una conversación con un amigo nuestro que está muy metido en el mundo de startups y de fondos y nos dijo, tío, tenéis que conectar, es decir, la persona que lo va a leer no es una máquina que va a decir, vale, mira los métricas, no, lo primero por lo que va a evaluar el deck es si le llega o no, es decir, si le transmite algo o no. Después ya, obviamente, tendrá que mirar los números que tenga sentido lo que estamos hablando, que tenga sentido el negocio, no, pero tenéis que conectar, es decir, la persona que lo está leyendo es una persona como tú que trabaja en un fondo o trabaja en la analista y que al final está mirando una idea, pero lo primero que tienes que hacer es enamorarle con la idea, después ya con los números y entonces, ahí fue cuando hicimos un poco de reestructuración también del deck y tiramos un poco hacia esos insights que podíamos creer que eran los más potentes dentro del producto que estábamos creando, que pues eran dos principales que uno era, a la gente le encanta presumir de aquello de que se le da bien en redes sociales, cuando lo hace, el que se le da bien hacer toques con el balón hace toques con el balón y el que sabe hacer pasteles se pone a presumir de hacer pasteles, ¿vale? Y la otra cosa es, a la gente le encanta mejorar en aquello que le gusta, en este caso era el padre, cualquier cosa que lo sientas como una pasión, como un hobby, te gusta aprender, ya sea dibujar, ya sea jugar a golf o ya sea jugar a panel, entonces eran dos insights muy potentes que sabíamos que podíamos conectar con el inversor o con cualquiera que viese el B en ese momento, entonces es verdad que lo enfocamos mucho a eso, pero yo me dejo algo. Totalmente, y ahora mirando un poco para atrás, ¿habría algo que hubieses cambiado? ¿De cómo hicisteis la ronda, cómo la enfocasteis? ¿Habríais cambiado algo? Realmente cuando yo hice la opinión de que otras cosas han salido bien, no las cambiaría mucho la verdad, creo que estamos bastante contentos, estamos bastante orgullosos de los socios que tenemos, de toda la gente que ha entrado y que ha confiado en nuestro proyecto y yo a día de hoy no cambiaría, no cambiaría, no cambiaría, si acaso aprendería lo que cambiaría es un poco a tener más paciencia, a saber las cosas, a no, a digamos, a saber los plazos y a lo mejor, mira, si una cosa hubiese cambiado es, me hubiese empapado mucho más de cómo funciona todo este ecosistema de rondas de Venture Capital de cómo, oye, cuando tienes que ir a Venture Capital luego hay una persona de esa pasa a otra, de esa otra, de esa otra, hay muchas, muchas rondas, hay ciencias analistas, cada uno de ellos va mirando un tipo de cosas, a lo mejor tienes que enviarle la información concreta a este tipo de persona para que encuentre fácil lo que está buscando y demás, entonces a lo mejor ese es una de las pequeñas cosas que cambiaría, el hecho de saber mejor cómo funciona el ecosistema de ronda antes de meternos, de meternos, pero bueno, en líneas generales te diría que no, que estoy bastante contento con cómo ha ido todo. De dar lo que es de dar pasos, yo creo que igual que en la vida, todo pasa por algo, todo se dio por algo y al final terminamos aquí, o sea que eso, vamos, seguro. Sí, que solo por saber cuánto tiempo te cerraste la ronda, cuántos meses tardasteis en cerrarla. Empezamos en el, nosotros empezamos en octubre de 2022 y en, con Douser, les contactamos, si no me equivoco, fue en noviembre y se prolongó durante el mes de noviembre, diciembre, luego es verdad que la gente experta en este tipo de situaciones te explica que hay ventanas en el año que son propicias para emprender, para levantar dinero, para ganar. Sí, totalmente. Bueno, te dicen, el final de año es una época muy mala porque está todo el mundo ya, ya se ha mostrado todo el dinero y demás y entonces te dicen, bueno, a mí me toca así que vamos a ducharlo. Entonces, bueno, oye, al final lo que dices, bueno, yo empiezo a presentarlo y al final, el final de año está seguido del inicio del año entonces, es seguro que no por dos días, seguro que no pasa nada. Entonces, eso, esa parte, es importante saber cuáles son las ventanas y en cuanto a los tiempos, nada, empezamos en octubre, empezamos la ronda, en noviembre contactamos con Dousen amén de otros tantos que nos dijeron que teníamos que validar el modelo, que teníamos que tener facturación, etcétera. Que no, que la idea les parecía maravillosa, que por favor cuando estuviésemos facturando que les avisésemos los primeros, tal, 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 pero que hasta que no estuviésemos ese modelo funcionando que no, que no estaban dispuestos a invertir hasta que llegó Dousen, confió en la idea, se ha levantado el capital, luego partió entrar los otros socios estratégicos y le hicimos. En el tiempo, pues desde octubre hasta, si no me equivoco, en el puente de diciembre nos confirmaron, nos confirmaron la, justo después, nos confirmaron la que entraban y empezamos con todo el tema de la documentación. La verdad que, bueno, me sorprende, es bastante, un tiempo bastante récord, ¿no? O sea, viendo ahora cómo está el mercado y lo mucho que se están demorando las rondas, porque es verdad que los, los Venture Capital están haciendo un deployment mucho más consciente, les está costando mucho más hacer ese deployment, la verdad que enhorabuena porque lo habéis cerrado en muy poco tiempo. Y un poco me surgen dos cosas, ¿no? En relación a lo que has dicho. ¿Creéis que os ha servido ir a eventos? Porque además, mira, yo hacía un montón que no veía a Ñigo y me lo encontré en aquel evento de Guaira. ¿Creéis que os ha servido mucho ir a esos eventos, asistir a esos eventos de networking? ¿Habéis hecho mucho eso para conocer a más inversores? ¿O habéis hecho simplemente como call, emails, mensajes de LinkedIn? Si te somos realmente sinceros, si tenemos que ser totalmente sinceros, te tendríamos que decir que es el único evento al que hemos ido. Algunos se han quedado por el camino, imagínate si no hemos ido a eventos. Por ejemplo, nos sirvió mucho porque después de eso fue lo que venimos a casa, vimos cómo había enfocado el DEC a otras startups y fue cuando nos quedamos cambiando todo, estructurando todo y demás. O sea que sí, realmente sí que, desde luego que en ese aspecto nosotros nos ha ido mucho. Eso sin duda. Sí, o sea, nos hemos movido por otros caminos, por así decirlo. No significa que los descartásemos, pero quiero decir, porque por el camino también se nos ha quedado algún evento que hemos dicho, me gustaría haber ido, otro, surge en Málaga, cuadra, no cuadra, sí, no, pues bueno, X razones que al final han llevado a que el único que hemos ido ha sido a ese. que hemos tenido suerte, por así decirlo, que ese realmente nos ha sido, nos ha traído mucho valor justamente por lo que ha dicho Oje. Pero nos hemos movido por otros caminos y por otros contactos y, bueno, y medios que nos han ayudado a contratar a esos inversores o, sí, o gente interesada. Y la otra duda es, toda esa gente, porque también se lo decimos mucho a nuestros emprendedores, toda esa gente que te dice, oye, mira, pues es que en este momento pues tienes pocas métricas, ¿no? Pásame cuando crezcas más, contáctame de nuevo. Habéis creado un, lo que se llama como Investor Relationship o Networking, en el sentido de pasarles, o sea, se suele decir que vas como calentando a los inversores, ¿no? Para la próxima ronda. Entonces, habéis creado como un tipo de newsletter que se dice en Estados Unidos de pasarle pues cada dos meses o tres meses a los inversores como un pequeño update a esos VCs más grandes de, oye, mira, hemos conseguido esto, hemos facturado tanto este mes como para irse, o sea, siguiendo un poco la relación y que no se desenganchen de vosotros o no estáis haciendo nada de eso. De momento, tal como, me encanta que te mira, Brad. Yo quería ser panorales y creo que aquí en mi compi tampoco. como se han planteado, es verdad que no lo hemos hecho básicamente porque estamos centrados mucho, mucho, mucho en el producto y en desarrollar el producto en condiciones, por así decirlo, que nunca hay que dejar de pensar en próximas relaciones y en próximas rondas o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que cuando conseguimos o cuando vimos que realmente conseguíamos el dinero, nos centramos únicamente en el producto y en sacar el mejor producto posible al mercado y únicamente en eso. El resto de cosas, si tienen que llegar otros inversores, etcétera, en un futuro porque tenemos buena atracción o lo que sea, bienvenido sea, pero de momento no lo hemos hecho. Es decir, no sé si eso es lo que mandan los cánones, por así decirlo, lo que se debería hacer o lo que se dice que se debería hacer, pero de momento nosotros no lo hemos hecho. Nosotros nos gusta más un poco el modelo tradicional, un modelo clásico de vamos a poder primero un producto que funcione, un producto que traccione y una vez que ya tenemos esa facturación que somos, no sé decirte que somos ya rentables o sostenibles con nosotros solos pero estamos muy cerca de ello o estamos en una línea de conseguirlo, pues ya ver o tomar la decisión si en un momento dado querríamos hacerlo en otra ronda no. Nuestro objetivo principal es, oye, vamos a lanzar un producto, nuestro foco es lanzar un producto a mercado que sea muy sólido, que funcione tal y como queremos y que cumpla con las expectativas de la gente, ser capaces de escalarlo a la velocidad que queremos y una vez que ya seamos capaces de eso ya plantearnos otra serie de posibilidades. Si en todo ese intervalo de decisiones tenemos que recurrir a otra ronda de generación o tenemos que acudir a cualquier otro tipo de generación, lo estudiaremos pero en principio nuestro foco ahora mismo es mantener eso. En cuanto a la relación que mantenemos o sea, ten en cuenta a la mayoría de los 20, 30, 40 fondos inversores con los que hemos hablado con todos ellos hemos llegado pues de madre por un amigo de uno al amigo de otro tirando favores etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que muchos de ellos no es que tengamos una relación pero sí que haya alguna, digamos, afinidad o contacto de forma conexión. Sí, no sé si decirte de forma constante pero sí que haya algún tipo de comunicación relación establecida. Sí, ok, ok. Y para entrar así un poco más en, porque me ha llamado mucho la atención que comentaba antes, ¿cómo conseguisteis cerrar ese acuerdo con las series nacionales de Padel? Ese primer acuerdo. Sí, bueno, al final las series nacionales de Padel, pues bueno, pues gracias a Jorge Gómez de la Vega que siempre nos ha ayudado muchísimo en todo este inicio del proyecto, nos ha ayudado a una barbaridad. Bueno, ellos patrocinaban a las series nacionales de Padel que es el circuito, nos metimos, nos montó una reunión y desde el primer momento cuando les contamos esa, digamos, el proyecto le teníamos a la cabeza hacia dónde lo queríamos llevar, qué es lo que le podíamos ofrecer, cuál es el upgrade que podíamos hacer, digamos, a este circuito que al final una vez que te metes en el mundo del Padel ves que a lo mejor no es muy conocido pero es el circuito amateur más grande del mundo y cuando ves cómo trabajan de bien, la pasión con la que juegan los jugadores, cómo juegan de forma constante, cómo siguen, cómo año tras año lo único que hace es aumentar el número de inscripciones y dices, oye, qué barbaridad, aparece un momento en el cual la gente porque al final tienes que jugar todas las semanas, son eliminatorias, estás en equipo, o sea, es serio, hay distintas categorías dependiendo de tu nivel, o sea, es algo serio, pero una vez que le presentas el proyecto y un equipo como el que tienen ellos detrás te dice, vela el potencial de tu compañía, pues al final es algo muy satisfactorio y el cómo llegamos a convencerles, bueno, al final lo que les ofrecíamos tenía toda, para ellos tenía todo el sentido, es decir, al final nosotros creemos muchísimo que el deporte amateur, todo el deporte amateur va hacia la digitalización, sin ningún tipo de duda, tanto en amateur, amateur de, digamos, de ocio como amateur amateur de competición y eso al final lo que supone es que todas las competiciones van a ir buscando cómo integrar esa digitalización en su modelo de negocio, pues nosotros aparecimos en el momento justo para que les viniese el pelo. Totalmente, en ese sentido lo que se suele decir que hay que tener suerte para estar al momento, justamente esto lo define tal cual, fue como el match entre nosotros, oye, buscamos la digitalización y hoy buscan la comunidad, por así decirlo, tiene todo el sentido que tanto la comunidad como el deporte vayan juntos y más de grande por eso. Ok, y ahora que comentabas Jorge, esta persona que hizo figura de mentor, hizo figura de qué, exactamente? Jorge es el padre de Pablo, de mi socio y es una persona que está muy, muy, muy metida en el mundo del pádel, entonces pues nos ha echado muchísimos cables presentándonos a las personas, oye, Jorge, haciéndote la introducción, presentándote tal y eso pues bueno, al final lo que hace es darte muchísima, te abre muchísimas puertas de una manera muy rápida, lo que a lo mejor una persona que llega de cero al mundo del pádel se pega idealmente un mes para conseguir una reunión con una persona, nosotros lo teníamos en cuestión de minutos y eso al final a nosotros nos ha ayudado mucho y se lo estaremos siempre súper agradecidos. Ya ves, la verdad que sí, que la figura del mentor en las startups nosotros hemos abogado mucho por ella, nos parece muy importante, de hecho tenemos una comunidad de mentores fantástica en YouFounders y bueno, creemos que es una pieza clave a tener, puede ser como dices tú, a nivel estratégico de partners, de clientes, más en ese sentido o a nivel financiero, a nivel legal, o sea, tienen un montón de perfiles y hay un montón de perfiles buenísimos que realmente te pueden prevenir un poco y bueno, también son experiencia, que también es algo que normalmente esos perfiles más senior tienen a través de toda su carrera profesional. Entonces, sí, bueno, me parece súper interesante el tema de tener un buen mentor, me parece importante. Y ya también por concretar un poquito más que también comentábamos al principio, lo presentaba al principio, que podemos tangibilizar o bajar un poquito más a tierra eso que tenéis pensado para el futuro cercano, para, con los fondos que habéis levantado, ¿cuáles son los principales milestones que queréis conseguir? Yo creo que al final lo principal que va a definir esto, que va a definir un proyecto o lo que hace que un doble proyecto funcione o deje de funcionar son las personas que están involucradas en ello. Y en ese aspecto lo que nosotros estamos ahora enfocados al 100% es en montar o en crear un equipo realmente que esté enfocado en conseguir el mismo objetivo, que esté centrado en un solo proyecto y que consigamos que, digamos, que se convierta en parte de, o sea, que Padme sea parte de su vida. Entonces, ese es nuestro principal milestone de la más de verdad porque la verdad que tú consigues eso, todo, luego ya todas las piezas que tú vayas poniendo en el camino en cuanto a hitos de facturación y hitos de producto y hitos de tal, los vas a ir consiguiendo antes después porque tienes un equipo súper concienciado y muy, muy, muy enfocado en conseguir todo ese tipo de objetivos. Sí, justamente eso, es decir, al final uno de los grandes retos yo creo que para una compañía y para una empresa es que todo el mundo esté igual de motivado, es decir, muy coordinado en esa motivación que tenga, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, vuelvo a repetir y estoy siendo muy insistente en el tema porque es verdad que el hecho de que sea un producto y un servicio relacionado con el Paddle hace que mucha gente conozca ahí el producto y sepa y sea interesante y si encima le añades la inteligencia artificial pues está apuntando dos mundos de algo muy social y algo muy tecnológico que motiva a esa gente a gente de ambos perfiles, ¿no? Entonces, básicamente, la ronda ¿para qué vas? Que es la pregunta que hacías. Mucho para personal y para encontrar esa gente adecuada que sean perfiles adecuados para todo lo que queremos desarrollar de aquí al futuro. El 80-85% va destinado a formación de equipo, un 10-12% va a comunicación y marketing y un 2-3% a un poco más de estructura y poco más. Es decir, vamos todos a esa formación de equipo. De hecho, si alguno de los presentes está interesado y demás, estamos buscando gente para nuestro equipo técnico. ¿Estáis buscando gente? Sí, para nuestro equipo técnico, sí, para que continúen desarrollando el producto tal y como tenemos en la cabeza. Así que si alguno quiere, pues felices de ver todas las posibilidades de moda. Bueno, perdona, perdona. Acaba, Sí, que el tema es que entre comillas nunca vamos a tener suficiente equipo por así decirlo porque es que tenemos 40.000 ideas en la cabeza en el roadmap que cuanto antes tengamos esa gente del equipo, pues antes desarrollamos todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice Uge que bienvenido sea a todo el perfil que se presenta. Bienvenido a todo el mundo, ¿no? Y otra cosa que me surge, una duda que me surge ahí que me encantaría saber porque bueno, aquí en YouFounders lo hacemos, es crear esa cultura de empresa, ¿no? Que va muy conectado con lo que comentáis de, oye, que la gente esté motivada, que se haga como parte de su vida, que la gente realmente también disfrute yendo a trabajar, ¿no? No sé si nos podéis contar un poquito cómo creáis esa cultura de empresa, si la trabajáis y qué hacéis para que la gente esté así de motivada. Aparte un poco de lo que has mencionado de la formación que me parece clave, ¿qué otras acciones hacéis para crear esa cultura de empresa? Pues, al igual que te hemos contestado antes, no sabría decirte realmente qué es lo que hacemos o no hacemos. Mira, yo al principio cuando, me acuerdo que cuando empecé dije, joder, antes de empezar incluso con la empresa, ¿no? Joder, si tuviese una empresa me encantaría que esto fuese así, que esto fuese así, y tal, seguro que puedes registrarlo de alguna manera en un papel, por así decirlo, y tal, y al principio cuando empecé con un G, me acuerdo que algún día le dije, estoy escribiendo aquí los valores y los tal, para que lo tengamos claro los dos, tal, tal, es que no sé ni dónde está el documento, quiere decirle, no te centras en eso y es lo último que sale, creo que toda esta motivación, toda esta cultura de empresa, por así decirlo, va surgiendo y van haciendo conforme van caminando, vamos haciendo el camino, por así decirlo, de los dos, quiere decirle, es un poco la unión de la forma de trabajar de todos, a ver, Uge y yo somos, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, nos gusta ser muy transparentes en todas las reuniones, digo que sean inversores, partners, trabajadores o quien sea, entonces, en ese sentido, por ejemplo, transparencia, pues sí, por ejemplo, podría ser uno de los temas porque la gente tiene que entender y para nosotros es muy clave que las cosas hablen claras y sin problema porque creo que así va todo más pero después, ya te digo, resto de cosas van surgiendo solas, es un poco nuestra forma de ser o nuestra forma de trabajar, gracias a Dios, ha hecho un buen match por así decirlo y eso va generando un poco la cultura de la empresa alrededor porque al final vas nutriéndote y vas volviéndote de gente entre comillas que va a tener un perfil parecido por así decirlo o al menos una forma parecida de entender cómo es trabajar o cómo es una de las cosas que yo siempre digo o cuando hablaba por ejemplo que estábamos mirando gente para el equipo técnico nos comentaba ¿no? y el horario y tal y yo esto es muy sencillo aquí hay que hacer las cosas ¿vale? pues las cosas se hacen si las cosas se hacen y que no te voy a estar desde el estudio viendo que si te has sido un video antes o un video después a mí me da exactamente igual el otro día me comentaba me comentaba Guillén en su CTO oye que si yo los martes tengo padel de 5 a 6 y yo joder que de puta madre que planazo que tienes clase ya pero es que está dentro de la arena bueno si me da igual si me da igual si te vas de a padel de 5 a 6 porque tienes clase pues luego si has terminado pues quedarás tomando una birra con el profesor y si no has terminado te volverás a casa corriendo para terminar lo que tienes que terminar para la reunión de mañana yo confío en la responsabilidad de la gente y entiendo que si la gente es capaz de sacar las cosas y se saca el trabajo en tiempo y forma hay que darle esa libertad el problema es cuando le das esa libertad ya ese trabajo no se entrega en tiempo y forma y es como vamos a cambiar esa mentalidad y demás pero por ahora nosotros nuestra opción y la idea que tenemos es que es ir así es seguir así oye me tengo que ir de viaje me tengo que ir tal me tengo que ir vale mientras esté el trabajo hecho tenga libertad pero que esté el trabajo hecho hasta tal y como lo necesitamos y cuando lo necesitamos total lo único que puedo garantizar es que va a haber mucho padel no es necesario que te guste por lo menos que intentes aprender y demás eso seguro claro imagino que a lo mejor haréis algún team building rollo competición de padel no sé algo así o no sí sí todas esas ideas que cuestan dinero siempre son las que yo tengo que proponer y que siempre propongo y que es un gel que me pone el freno pero sí desde marketing habrá miles total me parece súper interesante eso que comentas porque es verdad que muchas veces se piensa que que bueno trabajar en una startup que es jauja que no se trabaja nada que la gente está de coña todo el día y no bueno no tiene por qué ser así habrá como en todos lados siempre hay de todo y siempre hay gente que bueno pues que también va muy asociado con la responsabilidad y cuando tú eres responsable pues lo que dices tú a lo mejor el área laboral en un despacho de abogados es imposible que a las seis a las cinco te vayas a Padel a lo mejor una startup tiene esa más o sea tiene esa flexibilidad y también es un un ambiente más juvenil ¿no? y por eso también entendemos a la otra persona y entendemos a ese trabajador pero como dices tú ¿no? esa responsabilidad y la gente tiene que ser responsable y cumplir con los objetivos vaya al final la responsabilidad es exactamente la misma que en un despacho es decir oye es un trabajo no es un hobby no es un pasatiempo esto es un trabajo y a ti se te paga por hacer un trabajo ahora bien tú lo hagas en tiempo y forma el resto del tiempo en tiempo a lo mejor a lo mejor te organizas muy bien y eres capaz de hacer las cosas más rápido y te da tiempo a hacer más cosas que me voy a meter ahí por supuesto oye que suerte tienes que tengo más listo tengo mi empresa no te vayas nunca por favor total por ejemplo ahí me decía oye hacemos camisetas hacemos camisetas ¿para qué tres camisetas? ha puesto el ejemplo de camisetas como estos ahí quería una sudadera también y como estas ideas pues 40.000 bueno oye pero a lo mejor para ir a jugar un partidito con la camiseta y hacer un poco de promo a lo mejor tiene sentido ya he dicho las haremos las haremos vamos a ir sacando lo que tengo que sacar poco a poco o sea sí que es verdad y aparte pues bueno si siempre la parte financiera en ese sentido es como y lo pasaba mucho también a nuestro financiero que decía ya está hombre que no pares de gastar el dinero en eso en tonterías a lo mejor y le decía a los de marketing y es verdad que que bueno que el dinero hay que tener mucho cuidado porque al final es dinero que te invierten unos inversores y además a día de hoy que vemos que bueno pues esa tasa de cómo se quema el dinero también la están mirando mucho los inversores es algo de lo que también pone mucha mucha atención ahora antes era gastar a lo loco ahora es un gasto también más consciente que se le pide también a los founders y bueno es interesante un poco pues ese equilibrio ¿no? entre oye realmente esto tiene un impacto esta acción que vamos a financiar tiene un impacto o no la tiene ¿no? estaba hoy con nosotros bueno una yago de luz que es trabajaba en encomienda en un fondo y que ahora está en una startup y está llevando la parte también estratégica me decía hay que hacer todo o sea o la visión que tiene él es hacer todo pequeñas acciones gastándose poco dinero y probando muchas cosas ¿no? pero gastándose lo mínimo 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 y decía eso 40 euros en ads en public no despilfarrando no sé cuánto dinero en marketing o no despilfarrando no sé cuánto dinero en contratar unas oficinas muchísimo más grandes o más bonitas porque es lo que como tenemos dinero venga vamos a cambiarnos de oficina en las mejores sino tener un poco ese gasto más más consciente y la verdad que es es curioso es curioso eso a mí me gusta mucho sí es verdad que de los dos aquí la parte controladora y que yo agradezco además porque se presenta muy bien con el tipo de perfil que se yo que igual soy más gastador entre comillas o que tiendo más a eso en este caso el que hace ese papel es un poco UG y es verdad que desde el principio ya me dijo que si su forma de pensamiento de 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 como entiende la empresa y como y como entiende que se deben hacer las cosas y y es totalmente lógico que decir que especialmente no te deben tener dinero de los inversores para que andes haciendo de de todo y sin mirar los números como tenemos dinero y como tenemos fondo pues echa 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 leña al fuego no funciona así y de hecho no compartimos para nada ese tipo de filosofía otra cosa es que yo tenga que pelear para hacer oye me apetece hacer esto y creo que aquí hay un hay un gap que es claro hay muchas cosas que no se puede medir esa rentabilidad directa es decir claro si tú dices no oye voy a meter aquí dinero en redes sociales para este objetivo para alcanzar este KPI puedes medirlo oye hemos alcanzado sí hemos obtenido no sé cuántas descargas vale genial puedes medirlo pero hay otro tipo de acciones otro tipo de cosas que también conllevan dinero por así decirlo que no se puede medir tan fácil entonces ahí está la balanza esa de bueno nos merece la pena sí o no podemos gastarnos sí o no pero bueno total y oye última pregunta y pasamos a las preguntas que la gente ha puesto por el chat un poco me interesa también a lo mejor quizás por desconocimiento en cuanto al al mundo del pádel que ya digo debo ser la única porque creo que todo el mundo que se ha apuntado habrá jugado algún partido le gusta mucho el pádel yo aún no he tenido la oportunidad como o sea realmente que veis que potencial veis de la tecnología y tú que decías antes que los deportes van hacia la digitalización o sea que potencial veis y que futuro veis para el pádel en relación con la tecnología bueno nosotros lo sabemos absolutamente todo es decir nosotros al final lo que estamos nuestro estadio final o una de las cosas que tenemos a la cabeza es decir queremos cuando los jugadores amateurs salgan de una pista de pádel que tengan la experiencia de ser jugadores profesionales es decir queremos darle la experiencia a los jugadores amateurs la experiencia de un jugador porque al final se está metiendo tú vas a tener todas las estadísticas igual que los jugadores profesionales para tener los mejores puntos en partido igual que los jugadores profesionales es decir toda esa experiencia al final la vida de otras experiencias va a ir a o sea va a nutrir a todos los deportes al pádel bueno nosotros lo que tenemos es enfocar al pádel pero estamos seguros de que se va a ir moviendo hacia todos aquellos deportes amateur fútbol el acesto el rugby el hockey todo tipo de deportes todos tienen completamente todo el sentido como la de el deporte de rastro y luego hay un por matizar esto dice Uge hay otro tipo de alicientes añadidos relacionados con la tecnología que dice de aplicar esta tecnología y es que es verdad que tiene un recorrido tan largo lo que es la inteligencia artificial que es que nos puede llegar a permitir en un futuro por ejemplo dentro de nuestro romano que es una cosa que ahora a priori puede parecer muy loca pero que lo menciona muchas veces Uge que es oye yo con el con el algoritmo soy capaz de medirte la forma en la que pisas y la forma en la que traccionas cuando estás jugando y voy a ser capaz de detectar si vas a tener lesiones o si por lo que sea la forma de pisar que tienes puede hacer que tengas una lesión dentro de X tiempo que va muy relacionado con la salud por así decirlo y con ese mundillo que es totalmente aparte de lo que es la experiencia del deporte bueno de lo que es del juego en sí por así decirlo que es ultra interesante también y luego también está relacionado el mundo del gaming o de si de NFTs por ejemplo para entre jugadores etcétera es que hay mil posibilidades infinitas que tenemos en nuestro punto de mira por así decirlo que la realidad es que nos lo permite el tipo de tecnología que estamos aplicando que estés aplicando sí la verdad que me parece muy interesante y no claro no había caído un poco también esa versión a lo mejor más hacia la medicina y bueno yo por lo que tengo entendido claro que el padel además es como un deporte como muy agradecido que la verdad que cualquier mejora que implementas o cuanto más juegas rápidamente como que mejoras y que no es un deporte tan complicado con esas barreras que a lo mejor otros deportes sí que es mucho más complicado pues bueno mejorar y hacerte un poco un experto dentro de ser a lo mejor un amateur la curva de aprendizaje del padel es muchísimo más vertical que la del tenis es decir tú al mes de estar jugando al padel ya estás jugando partidos muy divertidos estás jugando partidos solos y demás el tenis es un deporte y te has estado dando clases tanto muchísimo tiempo para coger un nivel que realmente te merece la pena te lo pases bien y demás claro los cambios que suelen pasar total lo bueno que tiene por así decirlo es que te vas a divertir siempre que juegas con gente de tu nivel entonces da igual nivel que sea que te va a resultar divertido porque la velocidad de la bola será menor si eres de menor nivel porque la gente se mueve a menos etcétera pero es que mucha gente desde el nivel 0 hasta el 10 pues toda esa gente puede divertirse con gente de tu nivel siempre que juega con gente de tu nivel entonces sí que es verdad que se involucra y hace que tenga un mayor poder captar muchísimo de gente ok pues ahora pasamos a las preguntas porque aquí Luis Rodríguez tiene un par de preguntas la primera dice hola muchas gracias a los chicos de Pazni por compartir su experiencia dado que se basan en ese algoritmo tan potente mi pregunta es ¿a qué nivel de desarrollo tenían el algoritmo cuando levantaron la ronda? y en línea con esto si los inversores pudieron ya ver resultados de dicho algoritmo cuando decidieron invertir? como comentamos al principio nosotros al principio hicimos una beta ¿vale? con una beta la cual con esa beta queríamos conseguir uno ver si lo que nosotros queríamos era ciencia ficción en una realidad y esa beta nos permitió ver que era una realidad implausible y luego respecto al lítice de fiabilidad nosotros cuando nosotros nos metimos estábamos en un 78% cuando decidimos ya digamos movernos hacia hacer la ronda y hacer un producto digamos mucho más seguro mucho más estable y solo sí es decir nos permitió poder efectivamente comprobar con algún inversor o con algún partner en pista es decir poder hacer una prueba en pista lo cual ya está viendo el producto en situ es decir ya está viendo algo tangible y no es oye mira esto me está vendiendo el oro y bueno que me dé algo real ok y dice Luis también ¿ya están disponibles en pistas de padel y se está usando por los jugadores? entiendo que obviamente sí ¿no? o sea nosotros ahora mismo lo tenemos instalado en un club ahora en mayo lo instalamos en otro y ahora la idea es en cuanto digamos nuestra idea es salir a mercado oficialmente en el mes de septiembre lo que vamos a hacer durante los meses de mayo, junio, julio, agosto es ir instalando en clubes puntuales para hacer digamos todo el testeo de como digamos la escalabilidad que queríamos hacer cuánto aguanta cuánto no aguanta todo tipo de pruebas de estrés que queremos someter tanto a la aplicación como al algoritmo como a las dos combinadas como a todo el procesamiento de la data todo podríamos lo que tenemos muy claro es que no vamos a salir al mercado sin un producto que esté funcionando tal y como nosotros lo queremos así que Luis te invito a apuntarte a la weeklist en la web y te avisaremos de los primeros igual que al resto de gente que se está apuntando porque tenemos mucha gente que se está apuntando ya sea porque lo han visto por LinkedIn por Instagram o por la web que se está apuntando a la lista de espera que básicamente serán de los primeros en utilizarlo cuando hagamos pruebas poder tocar a esa gente etcétera pero sí Luis dice que genial que muchas gracias que se apunta esta misma tarde así que otro más para la weeklist y aquí Manu hola Manu que tal es un amigo mío fue la primera bueno la primera persona que me dio la oportunidad de incorporarme al mundo laboral hace mucha ilusión que estés aquí Manu pregunta aparte de ser un apasionado del Padel ya hace una pregunta un poco más técnica que dice ¿cómo habéis hecho para proteger el algoritmo legalmente y evitar copias del mismo? Lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo es esta primera digamos hay un algoritmo base todas las empresas que tienen sus algoritmos desde las supermutilaciones y demás hay un algoritmo base a partir del cual va creciendo todo lo que suena muy muy fancy como es la palabra algoritmo y demás básicamente es código es código ¿vale? es un código entonces tú ese código lo tienes protegido y ese es un código fuente un código base a partir de ese código fuente y código base es donde estamos desarrollando ya el resto de ramificaciones de todas y cada una de las funcionalidades que todo el mundo va a permitir entonces lo que haces es tú patentas ese algoritmo ese código base a partir de ahí todas las digamos ramificaciones que tú hagas digamos están incluidas en esa protección del código base ¿cómo lo haces? en una en la 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 de ese algoritmo que hemos creado es decir nosotros hemos creado un algoritmo base y ese es nuestro y todas las ramificaciones que salgan de eso eso significa que cualquier otra no puede desarrollar un algoritmo suyo propio que crea que se hace de X forma para para identificar golpes en pago no no lo evita para nada pero sí que nuestra forma de hacerlo sí porque lo hemos hecho de esta forma porque lo habéis patentado ahí está vale sí porque es verdad que claro en este caso a lo mejor es más fácil patentarlo pero muchas veces con softwares que tienen un poquito más de controversia a la hora de de poder registrarlo o patentarlo pero bueno en este caso el algoritmo sí que da un poquito más de es menos eh difícil conseguir que te que te brinden esa patente ¿no? si no después hay pues eso formas alternativas es verdad que la parte legal da para mucho es mucho más tediosa mucho más sesuda y un poco más aburrida no he querido entrar me he contenido así que eh bueno sí es que la parte legal es tremenda pero bueno eh pues nada chicos oye yo quería daros las gracias me ha encantado eh bueno después de tanto tiempo eh Íñigo volver a a vernos aunque sea a través de una pantalla eh me ha encantado compartir este este rato con vosotros creo que que a los emprendedores les sirve mucho y y bueno también a la gente que que realmente le interesa pues lo que estáis resolviendo lo que estáis haciendo llegar a los a los amateurs del padel así que nada me 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 ha encantado conoceros tenéis un proyectazo estoy segura que que lo vais a petar y y nada eh un placer teneros aquí con nosotros y muchas gracias a vosotros también sí sí a todos los que habéis estado aquí conectados y a vosotros por y a ti básicamente por por escucharnos y por y por interesaros por el por el proyecto nada seguimos en contacto y y nada lo que queráis ya sabéis nos escribís que estamos disponibles 24 7 como buenos emprendedores 24 7 disponibles totalmente bueno pues nada muchísimas gracias chicos nos vemos pronto nos vemos chao gracias a todos adiós chao chao